André Puey se titula Javier Estrada de los temas inéditos por ahí presentando Javier Estrada es por su madre, también Rodarte y es por su padre Esta es la historia de mi compadre, hombre de huevos y ya se la sabe Es una super y es 38, cuida su vida y no se le embarres Y se oye una bala en Montemariana, anda contento engasando pachas En su trocona, bien levantada, se da sus gustos porque trabaja Hombre muy fino y con sus amigos, con pita al checo y greñas al tiro Ya va una carga bien preparada, a Houston, Texas o Colorado Pura lavada es que comerciamos, son como dulces pa' los gabachos Desde Cuarito se las mandamos, aquí el chinito anda trabajando Cuero de rana ya están contando, otro pedido y ya coronamos Y ahí levanta Zacatecas viejo para la familia Rodarte Estrada Saludazos compa chino Y traigo en estilo y corta colmillón Pa' los negocios como el padrino y nadie se opone ni se revela Él es el jefe y pone las reglas y ya de un rugido el león de la selva Trae una orden para la empresa Él es mañoso y muy poderoso Ya está en Canadá y tiene buenos socios Ya ven triunflete desde Chihuahua Anda contento y no se le acaba Y ha agradecido con su familia Son su tesoro y todo en la vida Una botella el julio 70 Y a medio grifa Saquen de aquella Al desfiestado Pa' amanecerla Es con cuidado Siempre ando alerta Con sus corridos Es Juan Norteño El viejo siempre alegra la fiesta Él es el chino Y de Zacatecas Montemariana Y lo que se ofrezca